Destiny Vélez, Miss Puerto Rico 2015 fue suspendida por la organización luego de varios comentarios en contra de musulmanes, por lo cual no participará en el certamen de Miss Universo. Vélez criticó al cineasta Michael Moore, quien publicó una foto sujetando una pancarta que decía Todos somos musulmanes, frente a la Torre Trump. En su cuenta de Twitter, la Miss Puerto Rico respondió señalando que los musulmanes no han hecho nada por Estados Unidos, que todo lo que han hecho es proveer petróleo y aterrorizar a la gente de ese y otros países. La organización Miss Puerto Rico emitió un comunicado en donde anunció que Vélez fue suspendida, ya que sus palabras no representan la integridad de la organización y contradicen su programa. El Universal TV